¿Qué es la idea de Eva? Para que ella se ilumine y piense que puede hacer, pero de repente no va a intervenir más pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque no se lo pides. Entonces es muy importante, al menos para que los ángeles, los arcángeles y todos los seres que están en lo que son las jerarquías angelicales, es necesario que les pidamos su intervención. Si no se los pedimos, ya saben, ellos solo se van a dedicar a observar, pero no van a actuar como pudieran actuar. O no van a movilizar a otras personas o otras cosas, inclusive fuerzas del universo que se pueden movilizar a nuestro favor, si nosotros no lo pedimos. ¿Bien? Siempre me hacen la pregunta de cómo invocar a los ángeles, cómo llamarlos. ¿Existe una fórmula mágica para llamar a los ángeles? Pues no existen fórmulas mágicas. ¿Bien? No existen oraciones tampoco preestablecidas o claras para llamarlos. Hay una forma muy fácil, lo indiqué en una anterior conferencia que di, pero son cuatro pasos muy rápidos que se los digo ahora mismo. ¿No? ¿Vale? Y lo primero es tener la fe, creer. Por eso se los preguntaba si creían o no creían que existían. Porque si creemos que no existen, pues ya tenemos nosotros una barrera. ¿Vale? Lo primero es creer que existen. Lo segundo, ¿sí? Ábreles tu corazón como si le hablaras a tu mejor amigo. Como si le hablaras a tu amigo de infancia, tu amiga de infancia, con el que cuentas y conversas para cualquier cosa. ¿Bien? La manera de pedirles es colocando las manos de esta manera, cruzadas, en el centro de nuestro pecho, formando una especie de alas internas, en donde vamos a hablar como de un código que tenemos aquí dentro de nosotros y que tiene que ver mucho con la forma de nuestros pulmones humanos. Antes eran alas y después se transformaron en pulmones. ¿Vale? Es un órgano doble, pero que lo vamos a simbolizar de esta manera, que está dentro de nosotros. Entonces, cuando llamamos a nuestro ángel, si hacemos este acto, este mudra de alguna manera, y con los ojos cerrados le decimos, ángel de mi guarda, o compañero mío, o guía, que siempre sé que estás conmigo, te pido que vengas aquí, te abro las puertas de mi corazón, porque sí creo en ti, sí creo que existes, y existes para ayudarme. Sé que me acompañas durante muchos eones de años, y ves como mi alma va creciendo y va progresando. Te doy las gracias por tu intervención, te doy las gracias por toda la ayuda y por las manifestaciones y mensajes que me das todos los días. Estoy atenta a tus señales, a tus mensajes. Háblame. Quiero sentirte, quiero saber de ti. Así, manifiéstate y por favor intervén. Te pido que me ayudes en todo lo que necesite. Como si fuera alguien que tú conoces de siempre, y sin ninguna palabra especial. Después que hacemos este pedido de nuestro corazón, primero haciéndole saber que creemos en él, que le agradecemos y que le autorizamos que intervenga, vamos a colocar las palmas abiertas sobre las piernas, en señal de espero, espero. Porque sé que si me pongo de repente nerviosa o me pongo, sí, estresada pensando en si me ayudarás o no me ayudarás, pues no, sencillamente espero. Abro mis manos porque sé que vas a intervenir, porque sé que vas a actuar, y además la apertura de palmas significa estoy dispuesto, estoy dispuesta a recibir tu ayuda. Y esta es una manera como ellos lo van a entender de que sí, estamos dispuestos a recibir, que no nos cerramos a su intervención, que estamos abiertos. Y por un momento en esta posición, sencillamente dejar que esta energía de confianza entre en nosotros y de saber que ellos ya están moviendo todo lo que necesitamos para que se solucionen nuestros problemas, o para que se aclaren nuestras dudas, o para que se manifieste la ayuda material, espiritual, emocional, de salud y de lo que tenga que venir. Bien, ellos no van a hacer distinción, ojo, en si pedimos cosas para el espíritu o para la materia. Para ellos eso no es, ellos solo les interesa proveerte de lo que tú necesites. Si tú lo que necesitas ahora mismo son medios económicos, sí, es algo muy material, tú solo pídelo. Igual, como si le dijeras, quiero llevarme bien con la vecina, o quiero entenderme mejor con mi hijo. Es igual, para ellos sencillamente es proveerte de lo que tú necesites. Y como el universo es abundante, y ellos son prácticamente los mensajeros de toda esta fluidez que existe en la fuente, en el universo, ellos nunca se limitan, nunca te van a decir, ¿por qué me pides dinero? No. Ellos nunca te van a juzgar, nunca te van a decir, ¿por qué me pides esto? ¿Por qué me pides el otro? Ellos sencillamente te van a escuchar, y con todo el amor y con toda la compresión que tienen para nosotros como seres humanos, nos van a dar lo que necesitamos. Bien. Bueno, lo que he querido es que hagamos un poco este ejercicio, y si ahora mismo lo volvemos a hacer una vez más, me gustaría, para entrar ya en la conexión y empezar a recibir los mensajes. Bien. Entonces, vamos a hacer esta invocación todos, y con nuestras manos formando una especie de alas, ¿sí? Son alas que están dentro de nosotros. Lo importante es que seamos conscientes que estas alas las tenemos y están dentro de nosotros. Y con los ojos cerrados por un momento, cada uno hará una invocación personal, mentalmente. Dejando que el aire entre por tus pulmones y que te haga sentir que estás vivo, que estás viva. Que el suspiro de Dios está en ti. Que el aliento de Dios se moviliza con cada latido de tu corazón. Cada latido que significa que estás vivo, que estás viva. Que estás aquí y ahora. Que estás encarnado o encarnada para cumplir una misión especial e importante. Y que no estamos solos, porque tenemos a este guía, a este compañero, a este ángel amoroso, dulce, sabio. Que nos acompaña, que nos conduce, que nos ilumina, que nos sana, que nos limpia, que nos ama, que nos reconforta, que nos envuelve, que nos protege y que nos provee de todo lo que necesitamos en el momento justo y apropiado. Y como creemos en ti y sabemos que existes, te autorizamos que intervengas en todos los momentos que sean necesarios para mi bienestar en armonía con el plan divino de mi alma superior. Siente como el aire entra y sale de tu corazón. Siente como el aire entra y sale de tu corazón. Sabios que ya nos llevan mucha delantera y mucha ventaja. Cuando estamos en una reunión espiritual es muy importante aperturarnos a recepcionar esta información. Y de esta manera estamos receptivos. Y ahora al estar receptivos, pues vamos, cada uno va a lanzar al universo una duda, una pregunta, un consejo. Pide algo mentalmente. Cada uno va a pedir algo y lo va a lanzar, ese pedido. Con sus ojos cerrados, dejamos que todos los ruidos externos queden cada vez más lejos de nosotros. Y nos envolvemos en una luz violeta. Nos rodeamos de una luz violeta y naranja. Hoy, porque la paz del amado Arcángel Uriel está con nosotros, en nuestro ser, rodeándonos. Y ahora cada uno va a lanzar esa duda, esa pregunta, ese pedido a ese ser de luz. Y poquito a poco vamos a dejar que se manifieste una respuesta para nosotros.